¡Suscríbete al canal! ¿Está en un cuartel de bomberos? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Está a bordo de este bus. Nosotros acabamos de cruzar ambos carros porque no permiten que baje. Un carabinero dio una instrucción de que éste bajara y de la nada lo volvieron a subir y dijeron que estaba en calidad de detenido. No han dicho en ningún momento por qué está detenido ni qué es lo que ha hecho. Él estaba afuera de nuestro cuartel junto con nuestra delegación asistiendo a las personas que estaban afectadas de gas lacrimáforas. No entiendo por qué lo habrán detenido. Estamos aquí pidiendo que llegue el primer comandante para que se haga cargo de esto. Oiga, alguien acompaña a don Ariel. Ahí lo bajaron a don Ariel del bus. Lo bajaron recién, ahora van a la central. Ahí le aviso a cualquier paso. Quiero ver qué pasa. Pero van a hacer que saquen el carro, están ahí para afuera. Pero van a tener las puertas cerradas. Sí. Si es que estaba la puerta de allá abierta, después de abrir esta bolcha para que saliera este matagomba. Y ahí, se metieron todo. Para que de ahí no van a poder escapar. Bueno, un reito que hay ahí, ¿verdad?